El DJ me dijo que cerrara la puerta Y aquí no sale nadie hasta que amanezca El DJ me dijo que cerrara con llave Y aquí no sale nadie hasta que esto acabe Los tóxicos ponen el chaleco que hay guerra En Uruguay la noche vuela Y la noche se voló Vuela la noche en Uruguay Y la noche se acabó La noche vuela Vuela la noche en Uruguay Dicen que la noche en Uruguay Se ha vuelto más que divertida Que nunca falta un vacilón Ni tampoco un trago de bebida Si tú no lo conoces te invito pa' que vea El que no se la sabe se la inventa Y aunque se toque duro a nadie le molesta De piquete a mi tambor Y hasta se amanezca En Uruguay la noche vuela La noche se vuela Vuela la noche en Uruguay De ron, de ron La noche vuela Vuela la noche en Uruguay Si no me sale que no mienten Llego la vacuna Por ti Mira Aún me queda mucho que contar Y es que en Uruguay Y es que en mi lugar la noche vuela Ya llegó el borracho que se cuela Ya llegó el niño con la abuela Si tú no me conoces te invito pa' que venga Y el que no se la sabe se la inventa Todo el que escucha llega Y el que no corre vuela Si quieres tocarla como yo Vente pa' la escuela Vuela Uruguay La noche vuela Y la noche se voló Vuela la noche en Uruguay Y damos un ladito de ron, de ron, de ron La noche vuela Que no nos pare el vacío Vuela la noche en Uruguay Vente, dale Borracho yo Y la vuelta se fue en el reverdeco Gracias, Ulises Gracias a los tóxicos Por el que chaleco que hay guerra Rakiti, Rakiti, Rakiti